¿Qué onda mi banda? Pues como ya saben ayer estuve grabando aquí adentro en casitas pero la verdad pues es un lugar muy insalubre señores es un lugar que no es tan pues chido vivir ahí y pues que nadie merece vivir así mi banda la neta es un lugar por el que muchas veces pasamos y todos los vemos pero por lo menos yo si me pregunto por qué están ahí y por qué viven así qué necesitan, qué les faltan espero les nota el video mis carnales, hagamos un poco de conciencia espero que el gobierno también haga un poco de conciencia y les tiro un paro a esta banda que están en esta situación pues casi de calle digamos ¿no banda? salgan a la fuente y buen día en este video compartanlo señores y denle like, puede ser pulgar arriba y soy el Krenman Conecta y continuamos mi banda bueno pues, bueno al menos a nuestro aspecto pues nos dijeron que llegáramos a que había unos terrenos ¿no? que llegáramos a ver y todo eso entonces nunca hubo, van a entregar dinero, no nada más llegan, se plantan y fue lo único que nos dijeron no, fue otra cosa, incluso pues en todo esto de aquí puedes ver las personas que viven ¿no? somos varias pero pues ellos ya estaban con nosotros llegamos aquí que nos desalojaron, ellos ya estaban aquí ¿cuánto tiempo llevan aquí? ¿cuánto tiempo llevamos por aquí? ¿tres años o no? ¿tres años? ¿tres años ya? aquí, aquí, aquí a por aquí ¿y los sábados? eh, pero pues cuando quieras, va ¿podemos caerle? un pari y va, sí ¿ah, sí? ¿de qué tipo de morras? ¿de que aflojen fácil o...? o cotizadonas, o cotizadas podemos, así de esas apretaditas ¿estás? ¿estás mamoncheles? un campo en la que se llama Manuel pidió un cambio, ¿no? y que era su terreno y a fin de cuentas era del gobierno y llegó el gobierno y ponen todos para afuera ¿sí? me dejaron, no, y era desde aquí de Carmelo hasta Villara sí, porque yo muchas veces he pasado por aquí y pues he visto las casitas pero hay bandas que a veces pues sí se paniquean, ¿no? le da miedo pasar por aquí porque creen que los van a robar o algo así ¿cómo está? aquí no se le roban, ¿no? ¿qué pasa? pues al contrario es lo que quiero dar, es lo que quiero dar a conocer a la banda que a pesar de que son casitas, es un lugar seguro y la banda no se pasa de lanza, ¿no? por lo menos la banda de aquí, ¿no, no, carnal? no, pues a lo mejor es de otro lado es que luego son pedos que vienen de otro lado y como aquí hay casitas vienen y meten el pedo acá, ¿no? por ejemplo, se meten aquí si no, pues son los de casitas pero en realidad nosotros, dirá, nosotros nuestro business es aquí somos drogadictos y borrachos pero rateros, ¿no? porque si fuéramos rateros, ¿tú crees que viviéramos aquí, carnal? ¿por qué llegaste a venir aquí, Brittany? pues conocí a ellos y ya de ahí ya me quedé aquí ya no regresan a mi casita ¿y tus jefes no te buscan? ¿y te dicen nada? no, pero yo los voy a... o sea, nada más es manifestar lo que necesitan ustedes aquí ¿y por qué están aquí? ¿por qué llegó aquí, señora? bueno, nosotros llegamos aquí porque nosotros dimos un enganche allá adentro que lo cual fue fraude nos sacaron por violencia a las 4 de la mañana y pues ningún gobierno del Estado de México hizo nada con nosotros desde hace, ya vamos para 3 años aquí nadie nos ha visto, nadie nos ha volteado a ver como te lo repito, estábamos allá adentro nosotros llegamos, nosotros sí nos dijeron que pues teníamos que llegar y estar ahí viviendo más que nada para ganar ese pedazo después viene pues que el señor se presenta y nos dice que nos va a vender unos terrenos ¿cuál es? que pues no era él el dueño nada más ser un simple impostor que nada más vino y nos engañó, ¿no? a lo mejor mucha gente pues sí, sí hubo bastante gente que le soltó pues dinero, ¿no? con la confianza de decir voy a tener un terreno voy a hacer de algo para mi familia y pues desgraciadamente pues nada más fueron engaños de ahí pues estuvimos 9 años 9 años y medio cuando íbamos a cumplir 10 años justamente este, un mes antes nos desalojan, llegan granaderos, federales a sacarnos nos desalojaron entonces pues mucha gente al verse desalojada pues muchas sí se fueron de donde son o de donde venían se fueron y mucha gente pues no mucha gente se quedó aquí la que estamos aquí pues se quedó aquí porque pues no tenemos a dónde ir más que nada ahorita para pagar una renta de mil, dos mil pesos pues creo que no no hay los rentos para decir yo tengo y los pago por eso estamos aquí más que nada este pues hace incluso un año tuvimos un accidente en la parte de aquel lado entonces de aquí, desde aquí para adelante se quemó y hubo esto pues más que nada una señora que prendía lumbre en su casa se le fue de control a lumbre y pues agarró primero su cuarto de ella y pues después fue fueron los demás se siguió, se siguió y pues de aquel lado en el frente pues había un señor que era mecánico y pues tenía varios varios botes de aceite y pues fue donde agarró más la llamarada incluso nos quedamos yo soy una de ellas que me quedé sin nada varia gente de aquí se quedó sin nada y pues fueron a trabajar y pues así como llegaron se encontraron que todo se les había quemado todo lo poco que llegamos a hacer todo se quemó de ahí pues el gobierno nunca nos dijo pues vamos a aportarles algo les quiero una cobija la ayuda que recibimos fue de la misma gente que pasaba la misma gente que pasaba y nos veía llegaba en la noche y nos daba café nos traían comida este de los templos de voy a decir hermanitos nosotros le llamamos este nos venían a regalar comida cobijas ropa este mucha gente que pasaba así en sus carros venía con bolsas de ropa y bajaban y esa es ropa para ustedes y todos la repartían más que nada como todo pues la suave es de que yo quiero más y tú tienes más porque tú pues siempre el problema sugo así pero pues del gobierno nunca tuvimos nada al contrario fue decirnos no va a haber desalojo para ustedes pero pues no pidan ayuda nada ni un pedazo de madera ni un clavo me pidan porque aquí ¿quién tiene su cantono? ¿qué pedo mis carnales? ¿tú dónde vives? ¿yo? ¿dónde? ¿a quién es? a ver ¿quién vive aquí? ¿qué es? te lo contas ¿y es que son? es cachorro Wendy y Kitty cachorro y ajale Kitty ¿quiénes son hermanos? somos todos amigos ¿todos son amigos? ¿cómo? no, pero él está bien morrito ¿no? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes Kitty? no mames se afunden pal pomo ¿tú carnal ¿cuántos años tienes? 30 30 si se te ven la morra también 30 si se ven de 30 ¿cómo? escútenos a tu suite ah no se ve que es de una dama aquí chingado si bien organizado con todos sus santitos allá arriba o ya son pareja bueno o ya están casados ¿qué onda? ¿medio añito? ah pues apenas poquito ¿no? apenas tiene un ratito ¿y qué tal? ¿cómo la cotorran aquí? ¿chido? pues sí nada más aquí te tienes que poner abusado porque si te atontan te ganan ganan y nunca han pensado en buscar otro lugar más chido que ni se rentar en otro lado pero es que hace cuenta que la fiesta pues supuestamente aquí les van aquí no lo puede uno hacer en otro lado ¿no? por ejemplo yo no podría ir a un lugar donde rento y podría estarme drogando o tomando ¿no? hace como aquí o sea que no pienses cambiar tu estilo de vida si pero obviamente Dios pero con el tiempo porque pues el tiempo también me da un chingo de pruebas ¿no? más culero cuando la soledad es culera si y uno está solo y y dicen hay un chingo de banda ¿no? hay un chingo de banda todos son mis amigos pero mira cuando tienes esto están los amigos un poquito más del chavito este que nos decías ¿cómo se llama? Anael nosotros lo conocemos como el Kitty ah ya el Kitty el Kitty o sea él no lo conocemos siempre así te digo que él fallece su mamá a poco tiempo fallece su papá y de ahí pues su familia le quitan las hermanitas porque estaban más chicas que él pues él igual se lo llevaron pero no digo que no le gustó la vida que le dieron y regresó otra vez y aquí Anael aquí está aquí está conviviendo con todos como todo ¿no? pues si no encuentras algo bueno en tu casa encuentras refugio pues en la banda ¿no? en la calle y cotorreando con todos ellos pues es como es como lo encontró él aquí y va encontró una familia ¿no? la familia conecta conecta suscríbete al Cosma Conecta Conecta va chido mis carnales pues ¿quieren agregar algo más? un saludo a alguien ¿quieres agregar un saludo a alguien mi carnal? a tu novia a tu novio ¿no? tú carnal que diga tú carnala un saludo a tu novio a tu novia a tus novios a la familia carnal carnal tú por qué estás aquí hermano no nos contaste cuéntanos un poco de por qué llegaste aquí ¿por qué? sí carnal nomás por el desmadre igual por el desmadre sí pero ya ve estás bien morro carnal piensen en hacer algo chido de su vida mis carnales tú también estás bien morro güey la neta tienen un pinche futuro por delante les doy un consejo ¿qué? no arruinen su vida así carnal busquen otras salidas yo sé que a mí qué me importa ¿no? pero busquen algo más chido ¿le da un saludo a alguien? a la banda a la familia a la familia va carnal cuídense un placer y gracias por recibirnos así mis carnales ahí estamos ¿va? cuídense chido gracias pues bueno mis carnales todo lo que empieza tiene que terminar y en esta ocasión así fue un saludo y un agradecimiento a toda esa banda que nos recibió de lujo aquí en casitas ya saben mis hermanos tolerancia y respeto ya se la saben esto es Nesa soy el Kronman Conecta y esperen el próximo video mis carnales suscríbanse y denle el like y vengan y vengan y vengan y vengan que nos vemos en el próximo video y vengan